Solemos desgastarnos demasiado, añorando el pasado y deseando el futuro, olvidándonos de que el aquí y el ahora es lo único que realmente tenemos. Yboruiboyibocheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del despertar de Orula, pidiendo mucho che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día jueves 13 de agosto de 2020. Octavo mes del año, el mes de agosto, y recordando que el número 8 corresponde en la numerología del oráculo del Dilogun al signo de Unle o Eyounle, que proviene del signo de Ifa Baba Yocme. El día de ayer hablábamos de cómo solemos enfrascarnos en nuestros problemas. Y el día de hoy hablamos de cómo perdemos nuestra energía añorando el pasado. ¿Cuántas veces no vivimos anclados en el pasado? Esto nos causa que todos esos traumas del pasado afloren. Pero el pasado ya no está y palo dado ni Dios lo quita. No podemos vivir repitiendo constantemente en nuestra mente aquello que ya pasó. Sí, es cierto, aprendemos de las experiencias. Perdón, y debemos de aquilatar el aprendizaje para ser mejores seres humanos. Pero el vivir en el pasado es desgastante. Tremendamente desgastante. Perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestro esfuerzo y muchas veces nuestro dinero queriendo regresar al pasado. Y nunca lo vamos a lograr, porque cada momento es único, cada instante es único en nuestras vidas. Tenemos que tener la fuerza de voluntad para vivir en el aquí y en el ahora. Porque si elegimos vivir en el pasado, precisamente todos nuestros problemas y nuestras circunstancias del pasado van a estar volviendo constantemente a nosotros, porque es lo que estamos atrayendo mentalmente. Si queremos vivir una mejor vida con más calidad de lo que tuvimos en el pasado, porque siempre es posible, pues tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, tener esa fuerza de voluntad. Recordemos que en Baba Yogbe, o en Unle, en el caso del caracol, nace la fuerza de voluntad en el ser humano. Muchas veces nos gobiernan nuestros recuerdos, nos gobiernan nuestros traumas, nos gobierna todo aquello que ya no existe y que ya no está. Vivimos prisioneros de eso. Y debemos de aprender esa verdadera libertad de vivir en el aquí y en el ahora. ¿Cómo? Con la fuerza de voluntad de dejar atrás el pasado para construir un mejor futuro. Porque deseamos mucho el futuro, pero muchas veces no estamos construyéndolo adecuadamente. ¿Por qué? Porque el pasado no construye el futuro, el presente es el que siembra lo que va a pasar en el futuro. Y tenemos el libre albedrío y la fuerza para cambiar esa situación. Entonces, aquí debemos de utilizar como una herramienta positiva ese libre albedrío para poder entonces edificar un mejor futuro, permitiendo que ese influjo de la divinidad nos influencie. ¿Para qué? Para ser mejores. Para ser mejores. Para ser mejores humanos, para darle lo mejor a la humanidad, para darnos lo mejor incluso a nosotros mismos. Y no ser seres tóxicos que se la viven, recuerde y recuerde, con resentimientos, con traumas, aquello que ya no tiene remedio. Pero lo que estás viviendo hoy, tú decides por medio de tu fuerza de voluntad ser diferente y crear un mejor futuro. Ve empezando para ti, para tus seres queridos y de ahí para toda la humanidad. Y bien, hasta aquí por el día de hoy nuestra reflexión en este Despertar de Orula del día jueves 13 de agosto de 2020. Deseándoles muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Un excelente día. Recordándoles tomar todas las precauciones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos está requiriendo. Y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iboya, Ibochichi.